¿Qué tal Patricia? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Crece el clima de desconfianza. Aquí en el centro de operaciones, en el centro de comando, instalado por el Cuerpo de Bomberos de Osorno, se ha confirmado ya la información de último minuto. El presidente de la República, Sebastián Piñera, va a arribar a la capital de la provincia de Osorno, a la ciudad que lleva el mismo nombre y que se ha visto involucrada en esta situación tan grave, con más de 180.000 personas involucradas, afectadas, producto del corte de agua, del suministro, tan vital, tan importante, de más de 50.000 hogares, y va a arribar mañana temprano para presidir este comité de operaciones de emergencia, a las 8.15 de la mañana en punto. Allí va a generar un punto de prensa, ¿verdad? Unas primeras impresiones respecto de lo que seguramente va a estar sucediendo a esa misma hora, que es la reposición total del suministro de agua potable. Información importantísima para la ciudadanía, porque todavía en Osorno están sacando agua de vertientes, porque aún esperan por la solución, sexto día de emergencia, sexto día de alerta sanitaria para la ciudad de Osorno, siguen las filas en los estanques, continúan sacando agua de vertientes, hay todavía faltas de higiene, hay falta de agua potable en los estanques, en los más de 250 estanques instalados en toda la ciudad, y crece sobre todo el clima de desconfianza. La gente dice que si llega el agua mañana no la van a tomar, que va a salir turbia, hay dudas, hay incertidumbre. Todo el resumen de esta jornada lo vemos en el informe preparado por Juan Carlos Alarcón. La empresa Sal en los últimos cinco años se le han iniciado 85 procesos de sanción, montos de 3.500 millones de pesos aproximadamente. No era la primera vez que Sal presentaba fallas, pero esta sin duda ha sido la más grave. Seis días completó toda la ciudad de Osorno sin una gota de agua, 180.000 clientes afectados por la contaminación con petróleo, una falla humana que ya investiga el Ministerio Público y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y efectivamente esta es una falta gravísima, es un incumplimiento gravísimo, y nuestra legislación lo que nos permite es un monto límite, que son los 600 millones que se ha hablado. La empresa arriesga 600 millones de pesos de multa. Esto equivale a 500 pesos más o menos por todas las personas que se han visto afectadas por esto. ¿Le parece justo 500 pesos por persona? Yo no puedo calificar de justicia las cosas. Y si bien la empresa aseguró que este martes la planta de Caipulli comenzará a retomar su funcionamiento, eso no significa que el agua potable saldrá necesariamente este día de las llaves de los osorninos. El día de hoy, en horas de la tarde, al final del día, la planta va a comenzar su producción de agua potable para la ciudad de Osorno. Una producción que debe comenzar a distribuirse por 455 kilómetros de tuberías. La recomendación es dejar correr la llave y observar su color. Cuando en un principio empieza a salir agua de un color que no es el adecuado, hiervan el agua para el consumo, hasta que tengamos la certeza que esa agua es absolutamente adecuada para consumir. A los osorninos, hace rato se les terminó la paciencia y hoy la rabia se transformó en desconfianza. Aunque llegue el agua hoy día, no va a ser como para potable, como para consumir. Todos los conductos para las casas deben estar, me imagino, con petróleo contaminado todavía. Mi señora, en particular, dice que después de dos días que salga el agua, recién va a tomarla. No, no la vamos a tomar tan luego, ya habíamos hablado de eso, porque nos tenemos la confianza que esté totalmente seguro. Este martes, el ministro de Obras Públicas visitó los trabajos de la planta a la que alimenta, a más de 50.000 hogares y donde se toman muestras del líquido. Esto se va en directo a Puerto Montt. Está el análisis. Sí, gracias. Estamos avanzando bien, las noticias son positivas. Nosotros, las autoridades de salud, van a verificar la información que estamos recibiendo con sus propias muestras y con sus propios laboratorios. ¿Qué hora se da el agua? El agua, nosotros seguimos manteniendo las mismas fechas que dimos el domingo, que es mañana, como muy tarde a las 18 horas, estará el 100% de la ciudad con su mistro. Cada una hora se monitorea el agua de los seis filtros de la planta. Paralelamente, el gobierno toma sus muestras y le ha exigido los más altos estándares a la empresa en toda la cadena de distribución. Y espera sanciones acordes a la gravedad de la emergencia. Además de eso, con un equipo que está investigando y que va a sancionar, como corresponde, espero, a la gravedad de los hechos. 24 horas llegó hasta la ciudad del agua, en Barcelona, en donde opera el grupo Ibero Aguas Limitada, controladores de aguas andinas y del 53% de sal. Saben lo que está pasando en Osorno, aunque no se refirieron al hecho en cámara. Nos tenemos la confianza que esté totalmente seguro que salga el agua limpia. Puede que en una de esas salga todavía como un poco de... ¿Cómo se llama? De petróleo. Y ese es hoy el sentir entre los vecinos una desconfianza hacia la empresa ESAL, la misma que ha sido sancionada más de 85 veces y la que enfrenta una investigación judicial por el petróleo vertido sobre el agua potable en Osorno. La Superintendencia de Servicios Sanitarios continúa investigando, mientras más de 180.000 clientes cuentan las horas para que vuelva el agua. A mi espalda a esta hora de la noche en vivo, los monitores, las pantallas instaladas por el Cuerpo de Bomberos de Osorno, que son monitoreadas en todo minuto, respecto del despliegue de todos los camiones aljibes que han llegado de todo el país para poder llevar el agua hacia los estanques en un esfuerzo enorme que se ha hecho en la ciudad de Osorno y que va a continuar, porque se van a seguir llenando los estanques, pese a que la empresa hace pocos minutos, nada más en el último comité de emergencia, en conjunto con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, confirmaron ya un horario y esa es la información más relevante de la jornada, el hito comunicacional que todas las personas, todos los habitantes de Osorno están esperando. ¿A qué hora finalmente comienza a operar la nueva planta? Porque tiene 250 toneladas de nuevos filtros, en el fondo es casi una planta nueva, ¿verdad? de tratamiento con más de 250 kilómetros de redes de distribución por el... debajo de la tierra. Lo que va a acontecer mañana es que a las 5 de la mañana, y ponga mucha atención, 5 de la mañana comienza a operar, es decir, antes del mediodía, todo Osorno debería tener agua, así lo dijeron las autoridades y la empresa. Mire. Hoy día a las 7 de la tarde se le ha dado autorización a la planta para comenzar a elevar agua a los estanques distribuidores de la ciudad. Este es un proceso que va a tomar varias horas. Esperamos que aproximadamente a las 5 de la mañana esos estanques estén completos, es decir, por lo menos con el 70% de su volumen, que es lo que permite luego empezar a inyectar en el sistema de distribución de la ciudad. Y durante la mañana esperamos entonces que toda la ciudad de Osorno va a tener un abastecimiento normal de agua potable. Pues lo que he estimado es que es complicado decir. Nosotros calculamos entre 8, 10, 11 de la mañana que puede estar todo el suministro. Depende de los puntos. Aquí se ha preguntado antes que si hay privilegios del agua. El agua sigue las cotas. Las zonas más cercanas a los estanques tendrán servicio antes. Las zonas más lejanas a los estanques tendrán servicio un poquito después. ¿Cuál es la recomendación que han dado las autoridades? Y ponga muchísima atención, porque mañana antes del mediodía entonces debería toda la ciudad de Osorno, los 50.000 hogares, 180.000 personas aproximadamente, volver a tener el suministro que tanto han esperado. La recomendación, abrir la llave, dejar correr el agua, seguramente el aire también va a salir, va a escuchar una especie de ruido. Deje correr un poquito el agua, un par de minutos, 5 minutos, si hay turbiedad, según dijeron. Ese sería una normalidad dentro de un proceso de cañerías que han estado sin ocupar como es de forma habitual. Veremos, hay que tomar muestras todavía, hay que verificar que todo esté en orden y que la confianza vuelva por parte de la ciudadanía. No llamar a la alarma, sino más bien llamar a tomar los resguardos, a tener el cuidado y seguir las instrucciones. Dejar un poquito correr el agua es vital para poder entonces volver a tener el agua potable en los hogares que tanta falta, de hecho, a la ciudadanía quienes son. Sí, vamos a seguir muy pendientes, especialmente de esa reposición del agua a casi una semana de que se produjera este corte en el suministro de agua potable. Ricardo, muchas gracias por este despacho. Buenas noches.